En Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en un 0.31%, el Nasdaq en un 1.01% y el Standard & Poor's en 0.78 puntos o porcentuales. Por su parte, el crudo brand se cotizó en 110 dólares con 40 centavos el barril y el WTI lo hizo en 101 dólares con 28 centavos. Kabul, Estados Unidos, informó haber dado de baja en un bombardeo llevado a cabo con un dron en un área residencial de la capital afgana al principal líder de la red terrorista de Al Qaeda, Ayman al-Zawari, quien reemplazó como comandante del grupo a Osama Bin Laden tras su muerte. Los Estados Unidos aclaró que la operación no fue llevada a cabo por las fuerzas militares de su país, pero no aclaró a cargo de qué agencia estuvo la misma, especulándose que pudo ser la agencia de inteligencia CIA. Kiev, un buque cargado con granos, zarpó de Ucrania por primera vez desde la invasión rusa a su país vecino en febrero, rompiendo el bloqueo sobre los puertos ucranianos en el Mar Negro, que amenaza con hambruna a decenas de millones de personas en el Medio Oriente y África. El acto tuvo lugar como parte de un acuerdo logrado entre Occidente y Moscú en este sentido. Washington, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, John F. Kirby, advirtió que China no debe tomar la probable próxima visita de la congresista Nancy Pelosi a Taiwán como excusa para adoptar actividad militar agresiva en la región. Nueva York, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el planeta se encuentra a una falla de cálculo de distancia de la aniquilación nuclear, afirmando que la guerra en Ucrania ha llevado el nivel de riesgo a unos imprecedentes desde el punto más álgido de la guerra. La cifra de muertos oficial dejada por inundaciones en el estado de Kentucky ascendió a 37 personas con más desaparecidos y esperándose lluvias adicionales esta semana. Los Ángeles, las autoridades de bomberos del estado de California combaten un nuevo incendio forestal que arde en el norte del territorio cerca de la frontera con Oregon. El incendio McKinney, como fue nombrado, ya ha destruido 55 mil acres desde el pasado viernes, convirtiéndose en la conflagración de mayor tamaño en lo que va corrido el año. Washington, el New York Times, reportó que las autoridades de Estados Unidos dejaron vencer cerca de 20 millones de dosis de vacunas contra la viruela, dejando solo alrededor de 2.400 dosis que pueden ser utilizadas contra la epidemia de viruela del mundo. Washington, la Casa Blanca, informó que el presidente estadounidense Joe Biden se está sintiendo bien después de haber tenido un rebrote en positividad del COVID-19, efecto experimentado en un bajísimo porcentaje de las personas que utilizan el medicamento antiviral Paxlovid. Teherán, el jefe de energía atómica de Irán, informó ayer que su país tendría la capacidad para construir una bomba nuclear, pero aclaró que no cuenta con planes para hacerlo.